La amenaza del incremento de precios en diversos productos podría ser una realidad tras el aumento de las tarifas eléctricas. Ya está tan castigado con tanto incremento que ahora, para evitar precisamente las pérdidas que señalabas, pues cualquier pequeño incremento que repercuta en los costos, pues sí podríamos a lo mejor esperar incrementos pequeños, como decir, del 1, 1,5%, pero bueno, a lo mejor sí se tienen que reflejar de alguna manera. Ante esto, los comerciantes mencionan que buscarán estrategias para no incrementar los precios de los productos. Como está ahorita la economía, sí nos va a afectar demasiado, sí, a lo mejor va a haber, pues, no sé, ahorraremos en algunas cosas igual. Y es que con las nuevas tarifas, los comerciantes podrían pagar más del 10% de aumento en el consumo de energía eléctrica. Sin lugar a dudas, sí va a haber un incremento en el costo operativo de las empresas. A partir de ahorita, de manera efectiva, las empresas van a pagar entre el 8 y el 12% más de lo que pagaron en febrero. El sector comercial del Estado se mantiene a la expectativa ante un posible incremento en sus costos, con el fin de solventar los gastos en el consumo de electricidad, o de lo contrario, aseguran, tendrán que redoblar las ventas generadas.